Las conexiones las trae adentro del blower. Ya tengo los motores, cuando ya vamos a la parte de motores, ahí les voy a enseñar cuáles son los ECN Motors. Pero esto le corresponde a las velocidades del motor para que sople más o sople menos. Entonces, vamos a verificar que estamos en alta velocidad. Vamos a reemplazar la puerta en el arándolo o reestallar la puerta en el arándolo. Again, clic en OK en la procedura guía. Y después, tenemos que tomar el manómetro de la herramienta. Ahora, es necesario usar un manómetro de diferencia aquí, porque, de nuevo, estamos mediendo la diferencia de la presencia de la presencia de la inleta a la de la de la blower. So, begin by clicking on the green hose and hooking it to the reference port on channel A of the manómetro. Now, what we want to do next is insert that static pressure probe, or some people call it a pitot tube, in that hole in the return. After referring to the procedure guide, click on the red hose, and that's going to be placed on the input port of channel A. And again, we're going to be measuring differential static pressure between the red and green ports. Next, we need to insert the red static pressure probe in the supply duct. After clicking OK, we're going to turn it on. So, just simply click on the service switch, and the blower will come back on. Our next step is to refer to the manometer's static pressure. Now, we can see here that we have 0.3 or 0.3 inches of water column static pressure differential. Record this value on the clipboard, and click OK on the procedure guide. Now that we know the static pressure differential is 0.3, and we know the model number of the furnace as well as the blower speed, we can now go to the blower chart icon here at the bottom left and take out the blower chart. What we're going to do first is we're going to look up the model number, which is down at the bottom left. It's an AHUF 60D14. And what speed did we have? Well, we had high speed, and we can see that's here. Now it's going to be necessary to just plug in your measured static pressure, which is 0.3 here at the top, and just find the intersection point of high speed and 0.3. And we have 21, 25 cubic feet per minute of airflow. And this is it. Okay. Lo que él hizo, básicamente, lo que él hizo es, midió con el manómetro la entrada y la salida. Mide esta, mide esta, y luego se resta. Se resta de una y de otra. Ahora, ¿en dónde vamos a tener el mayor airflow? Arriba, ¿verdad? Porque ahí está soplando. El menor va a estar acá. Nosotros restamos del mayor al menor. Y esa medida que nos da, ese es nuestro WC, que quiere decir la presión estática total de la unidad. Yo mido de arriba, mido de abajo, y luego le resto. Luego, él dice que al hacer eso, él registró en el manómetro el número 3, 0.3. Después de eso, se fue a ver qué modelo era la máquina. Y luego, después de ahí, él vio que la máquina estaba funcionando el blower en alta velocidad. ¿Verdad? Entonces, esta, esta tabla está aquí, en el libro. Aquí está la tabla. De este, que le corresponde a esta máquina. Yo tengo las tablas aquí. Información del gas. Información de... El... El blower, todo. Esa viene, esa información. Por eso les dije que ese libro no se tira. Porque por medio de él, yo me voy a dar cuenta de la información que yo estoy buscando. De modo que, él se fue al número de modelo de la máquina y se dio cuenta que estaba en alta velocidad. Ahora yo, agarro, estoy en 0.3 de... Presión estática y me voy hasta abajo, hasta donde está mi número de modelo y digo, ok, estaba en alta velocidad, tengo cuánto? 2,125 CFMs. Si estuviera en media velocidad, ¿cuánto fuera? 1,885. Si fuera en la baja, 1,455. Y si yo no estoy registrando mucho aire, ¿qué tengo que hacer? Si yo no tengo el airflow adecuado, ¿qué tengo que hacer? No, cambiar los inputs del cableado. Si estaba en abajo, yo lo quito de abajo el cableado de baja velocidad y lo pongo en la alta velocidad. ¿Por qué? Porque yo necesito tener 2,000 CFMs. ¿Recuerden? A lo mejor, cuando se estaba ensamblando, la ensamblaron mal, la conectaron mal y luego tú piensas en tu cabeza que pues allá están perrísimos, ¿verdad? Pero no, es por eso que usted tiene que verificar todo y debido a la presión estática, usted encontró que había 0.3 de presión estática, se va para abajo y dice, ok, ¿yo cuánto tengo que tener? ¿De aire? ¿Mi airflow? ¿Cuánto debe de tener? Ahí está en el libro, es lo mismito que yo les estoy explicando, ahí dice en el libro, ok, vamos a ver si nos funciona el 3D. Se me hace que está medio dificilillo para que cargue, ojalá y lo cargue aquí rápido. No tirar ese libro, ahí viene todo. Cuando vaya a hacer la instalación, recuerde, no tire el libro, utilícelo mientras usted está ahí revisando todo, pero ya después déjelo ahí mismo, ahí mismo se queda. Ya usted ya revisó todo lo que tenía que revisar, ya está. Ya no es necesario que usted lo ande cargando en la troca, ahí entre toda la herramienta. ¿Para qué? Ahí en la troca, entre toda la herramienta, ¿para qué le sirve? Pues para nada, ¿verdad? Bueno, parece que ya cargó. Vamos entonces a bajarle el zoom para que ustedes puedan ver todo lo demás. Ahí está. Ahí tenemos el clipboard, ¿verdad? Y luego dice Start Procedure. Vamos a meterle el malo nombre de la unidad. Vamos a hacer todo lo necesario. Primero, ¿qué dijo que teníamos que hacer? Empezar. ¿Verdad? Y el progreso. Start Pressure and Progress. Entonces lo quitamos. Primero, ¿qué hacemos? Hay que prenderlo. Y luego le seleccionamos que dice OK. Luego vamos a ir a apagar la máquina. Y luego le hacemos OK. Después de allí, hacemos un orificio. OK. Ya le hicimos el hoyito y no rompimos nada, ¿verdad? OK. Hacemos otro hoyito y no rompimos nada. Ahí vamos a poner nuestros puertos. la negativa y la positiva. Y vamos a proceder a quitar la tapadera. OK. Vamos entonces a leer el nameplate. Vamos a ver el modelo de la máquina. Y lo apuntamos. ¿Qué modelo era? Apúntenlo. Apúntenlo porque se va a perder. Después de que lo apuntamos, vamos a ver nuestros CFMs que le corresponden a 2,235. Todo lo demás. Pero lo más importante era el número modelo. Y vemos que dice, verifica y record a fan speed by viewing the bottom left terminal aquí está en la alta velocidad. Luego, después de irse, pon la puerta de regreso. Le tapamos otra vez porque necesitamos que funcione cuando está la puerta tapada. No hay que destaparla. Recuerden, tiene que tener la puerta puesta. ¿Por qué? Porque va a estar agarrando aire de donde no. Tiene que taparse para que el blower haga su trabajo. Enseguida, nos vamos al toolbox y vamos a sacar nuestro manómetro. Después del manómetro lo vamos a instalar. El otro también. ¿En dónde se va a poner? En la entrada, antes de la entrada del filtro. ¿Ok? Le ponemos ok y luego conectamos el otro. No, no, sí. Por eso. Vean, el verde está en la entrada del filtro. El rojo, ¿dónde va a ir? Arriba. El rojo va arriba, el bajo, el verde va en la parte de abajo. En el retorno. Por eso, no es que no, no importa dónde se ponga. Tiene que ir ahí donde debe ser. ¿Ok? Porque vamos a hacer nuestra toma. Luego prendemos otra vez el aparatito de regreso otra vez. Y luego registramos que hay 0.3, ¿verdad? Registramos eso. Pónganlo, apúntenlo. You have completed the static pressure procedure. Le ponemos finish. Y luego nos vamos, ahora, ¿qué sigue? Nos vamos al blower charge. Básicamente lo mismo. Y aquí es donde nosotros vemos que, ¿cuál era el modelo? 0.14. Y teníamos, ¿cuánto de static pressure? 0.3. Y nos vamos abajo y le corresponde a cuánto? A 2.125. Listo. Y en el clipboard, ahí es donde le vamos a poner ¿qué modelo era? La del medio. ¿Ok? Luego fan speed. Alta. Luego static pressure. 0.3. ¿Verdad? Air volume. ¿Cuánto era su air volume? ¿Cuánto era su air volume? Decía. Dice, use the manufacturers blowers performance charge. Once the clipboard is completed. Entonces, nos vamos a ver el blower charge. ¿Cuánto dice que era? 2.125. La alta. Dependiendo, dependiendo del static pressure es la velocidad que te va a dar, los IFMs que te va a dar. Aquí le vamos a poner 2.125. 2.125. Ya estamos completos, ahora sí. Air volume, static pressure, fan speed. Listo. Ya no hay otra información que se necesite. Le vamos a dar submit. Listo. Vamos ahora al heating y delta T mode. El walkthrough. ¿Cómo lo vamos a sacar? Delta T. Hola y bienvenido al curso de Interplay Learning sobre testación de flujo y medidas de flujo. Y en esta parte de la lección vamos a evaluar el flujo usando el delta T o el método de temperatura en una fernada de flujo. Ahora, a empezar vamos a clicar en el clipboard aquí en el botón de la izquierda y clicar en la procedura de inicio. El clipboard también te permitirá recordar tus valores y mantener detrás de tus pasos. Ahora, después de hacer esto, tenemos que turnar el switch de la posición a la posición de la temperatura en el termostato y turnar la temperatura en la posición de la temperatura en la temperatura. Una vez que ha hecho eso, vamos a... Este es el delta T de heating mode. Heating mode. Delta T de el calentón no es de cooling del calentón, delta T del calentón. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues, prender el terremostato en heating mode y tenemos que ponerlo arriba de la temperatura del cuarto. Abajo dice que era de 68 temperatura ambiente de adentro, ¿verdad? entonces lo tuvimos que poner a 72 para que prendiera la calefacción y que nosotros podamos hacer nuestro test. Seguimos. click OK El retorno, la puerta de entrada de retorno me dice que yo no lo tengo que hacer aquí. ¿Recuerdan el anterior? Yo lo hice aquí, ¿verdad? Pero ahora cambió de posición, yo lo estoy haciendo acá. Lo que él me está diciendo es que no lo ponga aquí. ¿Por qué? Lo que pasa es que se produce en la vuelta de aquí, se produce una pérdida de fricción y también puede producirse una alta velocidad por la vuelta. Por eso él me está diciendo que yo lo ponga acá, arribita o antes del codo, por así decirlo. Este es un codo de 90, yo lo estoy poniendo aquí y el otro lo hice acá arriba. Recuerden, esto es para el calentón, delta T del calentón. Apunten esos números. 70 y 130, apúntelos. 60 degree temperature rise, meaning the air is going from 70 degrees to 130 degrees. Now, again, record the difference on the clipboard. Our next step is to turn the power off and we're going to consult the manufacturer's data plate on the furnace for the rated temperature rise. In other words, the manufacturer prescribes a rated temperature range. And if you're within that range, well, you have the correct airflow for this particular furnace. So we're going to remove the bottom door and we're going to locate the data plate. And if we look closely here, we can see on the left side that our rated air temperature rise is 45 to 75 degrees Fahrenheit. Now, once you've recorded that, we can then replace the door on the furnace and then our next step or our last step is to compare our measured temperature rise of 60 degrees, 70 to 130, to the rated temperature rise on the data plate. And, again, you should record these on the clipboard so you can easily keep track of them. And if we do that, well, we can tell that the rated temperature rise was 45 to 75. Since we have 60, we're kind of in the middle of that range. So we do, in fact, have proper airflow. Now, proper airflow on a furnace is not only going to ensure proper system capacity, but it's also going to ensure comfort as well as providing enough air across the heat exchanger to prevent overheating. Now, a measured temperature rise that's in excess or above the high number on the range would indicate lack of airflow. A lower than normal temperature rise would indicate too much airflow. Now, prior to taking these measurements, it's going to be necessary to verify that you have problems. Okay. Okay. En dado caso de que no te dé el temperature rise que el name tab dice allí, dice que si excede, hay una restricción en el sistema, en el airflow. Y si bajara, que no llegara ni siquiera ese número, entonces tenemos mucho aire, más de aire. Está enfriando de más. Entonces, ahí es donde hay que ponerse pilas también, porque muchas veces la máquina, tú la prendes en calefacción, pero también a la misma vez prende el cuello de afuera que viene siendo el del aire cohesionado. ¿Por qué? Porque de repente se le fueron las patas al instalador y prende a la misma vez. Entonces, esto nos ayuda a verificar nuestro propio airflow, para ver que tengamos el temperature rise que la máquina debe de tener. Para que no nos estemos sobrecalentando y para que no estemos con problemas de airflow. Y otra vez, esa es la información que viene en el manual. Buena suerte en tus llamadas de servicio, dice. O sea que ahí tú sabrás, ¿no? Bueno, vamos a verificar entonces. Haz que cargue esta cosa de aquí. De repente se tarda mucho en cargar. Muchas de las veces, cuando a mí me tarda ratito en cargar, yo la cierro y la vuelvo a abrir. La cierro y la vuelvo a abrir. Y ya carga. Ok, ahora sí. Listos. Primero lo primero. Aquí tenemos el clipboard. Vamos entonces a empezar. Toolbox, temperature charge, clipboard. Se supone que teníamos que prender el termostato. Ahora sí. ¿Prendemos el termostato en frío o en calor? En calor. En heat. Temperature rise. ¿Cuánta temperatura hay de diferencia? De 68 a 72. Cuatro, ¿da? Cuatro de temperatura. Listo. Le ponemos ok. Luego vamos y abrimos con un taladro el primer hoyo. El segundo hoyo. Agarramos nuestros probes y los vamos a poner aquí. El otro también. Uno marca 70 y el otro 130. Que eran las mismas medidas que ustedes habían apuntado. Tenemos 70. El otro es de 130. Listo. Luego después, ¿qué sigue? No. Hay que ver la diferencia de uno y otro. De 130 a 70 hay que ver la diferencia. ¿Cuánto hay? 60. Luego después, lo apagamos. Después abremos, ¿para qué? Para sacar la información de la máquina. ¿Y qué dice? 45 a 75. ¿Cuánto es el blower speed? 2,235. La ponemos de regreso. Compare the measure rise to the rate of temperature rise on the clipboard. Listo. What type of airflow does the unit have? ¿Qué tipo de airflow? Vamos a ponerlo en el clipboard. ¿Cuánto era el retorno? ¿Cuánto era el supply? ¿Cuánto era la diferencia? Esa es la diferencia de temperature rise. ¿Cuál era el low-end temperature rise range? 45, ¿verdad? ¿Cuál era el high? 75. ¿Qué tipo de airflow? ¿Insuficiente, normal o excesivo? Normal. ¿Ok? Listo. Ya todas esas informaciones ya las tenemos. Ya podemos decir que ya podemos terminar. ¿Y qué quiere decir? ¿Que la máquina está trabajando bien o no? Ese es el delta T de la máquina. Usted lo tiene que hacer. Nadie lo va a hacer. No se vaya a usted sin hacer eso. No que, ay, se siente bien. No. Agarre sus máquinas. Agarre sus máquinas. Venga, haga lo que tenga que hacer. Antes de eso, usted se va a mirar bien perrísimo en frente del cliente. Este güey sí se preocupa, sí sabe lo que está haciendo. Y luego si trae un chalán, usted anda treineando a Luis, trae a su hijo con él. Mira, a ver, mi hijo, mira, aquí se hace esto. Esto se llama temperature rise. Vamos a sacar el delta T de la máquina. Ah. Pero si él le dice, ya vámonos, mi hijo. Él, el hijo pensó que así quedó bien. Se tapan, se tapan, venden unas ploguitas azulitas que se pueden tapar o se pueden tapar con el mismo Pookie Tape. Se tapa y hace sella. En los mismos hoyos. Ya no hay necesidad de hacer otro hoyo, ya están los hoyos ahí hechos. Pueblo regular, cuando usted vaya a hacer una instalación y vea que hay hoyos hechos allí, quiere decir que quien lo instaló, sacó toda esa información. Pero si no hay hoyos, nunca le hicieron nada. Ay, no, no más se la y se va. Este es el delta T del calentón. Ok. Esta máquina se puede hacer el hoyo aquí, que este es el retorno. Aquí, que este es el retorno y la otra la vamos a hacer aquí. Todavía yo no lo he hecho aquí. Ok. Me falta correr el otro ducto y esos hoyos los van a hacer ustedes. ¿Qué medidas son qué? Son universales. Son universales. Son un hoyito de un cuarto y entra allí. Y eso viene en universales. Los regulares traen un imán nada más donde se pega, mete la puntita y se pega con el imán y ya no se cae. Y eso tienes que ponerlo como el airflow está manejando. Yo les voy a enseñar cómo hacer eso. Pero esto lo tenían que ver. Esto se llama el delta T del temperature rise del calentón. Nosotros queremos saber si está funcionando correctamente. Si está en el rango de airflow. ¿Ok? Seguimos con el del cooling. Para que ya se pongan a quemarse las pestañas. No, ¿cuál durmiendo? No te duermas en este más importante. Prefiero que te sientas aburrido en este. Que cuando usted es allá. Oye, ¿y aquí ya quedó bien o qué? No. Sí, sí, sí. Hay que hacer las cosas bien. Ahora, entonces con el cooling. En el delta T del cooling. Básicamente lo mismo. ¿Ok? Básicamente lo mismo. Pero hay que leer, hay que ver qué dice él. Cómo se supone que se debe hacer. ¿Verdad? Hi, y bienvenido a Interplane Learning's course on airflow testing and measurements. Y en este portion de la course, vamos a discutir y demostrar cómo evaluar el airflow en un air-condicionado usando el temperatura split method o, a veces referido a la temperatura drop. Ahora, a empezar con, vamos a ver en el clipboard aquí en el bottom left y clic en Start Procedure. El clipboard va a permitir recordar tus valores y recordar de los valores mientras vamos a seguir. Once you've done that, we're going to click the system selector switch on the thermostat to the cool position. You're also going to need to turn down the temperature setting below the room temperature. After clicking OK in the Procedure Guide, we need to drill two holes, one in the supply duct and one in the return duct. Now, when you drill these holes, you want to take note of a couple of things. You want to ensure that you keep them away from elbows or any other obstructions in the duct and use caution when you're drilling them so you don't drill into a coil or an electric heater or some other device within the duct. Next, we're going to insert temperature probes into the supply duct hole as well as the return duct hole. Now, once you've done this, you're going to need to allow the temperatures to stabilize for a brief period of time. Once they've stabilized, you can now record the return duct temperature and we're calling this dry bulb temperature at this point. This is 75 degrees Fahrenheit on the return. Next, we're going to remove that thermometer from the return duct and we're going to place a wetted cotton shoelace over the probe end of the thermometer and insert it back in the duct. Now, why are we doing this? Well, we need to measure wet bulb temperature. Okay, son dos. Primero era una temperatura de 75 grados sin el el suck o la la telita mojada. Ese se le llama dry bulb. Bulbo seco. Apúntenlo. Bulbo seco. El bulbo seco es el primero que nosotros vamos a registrar entrando en el retorno. Bulbo seco. Luego, después, en la misma, en los mismos testeador para chequear temperatura, una vez se los preste aquí y les dije cuál era. ¿Recuerdan? el field piece que estaba aquí que era el ST4 algo así trae dos dos K-type democopos. Uno es seco y el otro trae una telita con una pinzita y ese ¿eh? ¿sí? ¿cómo no? Desde un principio se los enseñé y si no pues recuérdenme cuál es para que se los vuelva a mostrar. Igual se los voy a mostrar cuando ya estemos haciendo eso en mano para que ustedes lo aprendan. Uno es bulbo seco y el otro es bulbo mojado. Nótense que el bulbo seco era 75 y cuando registramos bulbo mojado ya bajó de temperatura ¿verdad? 62 grados. Ese es para la humedad relative humidity. Tend a ser muy expensive y tienes que drill a mucho larger hole en most casos. A cotton shoelace works muy, muy bien. Again, wet it y no wring it out. Once we've done that, you can see we've got 62 degrees wet bulb. Now what you're going to want to do is record both the dry bulb and wet bulb return air values on your clipboard. So we've got 62 degrees wet bulb and 75 degrees dry bulb. Now we're going to measure the supply dry bulb temperature which in this case is 55 degrees Fahrenheit. Again, record that on the clipboard. Now we need to calculate our measured temperature split. Well, we've gone from 75 degrees Fahrenheit to 55 degrees Fahrenheit which is a measured temperature split of 20 degrees. The measured temperature split needs to be within plus or minus 3 degrees Fahrenheit of the temperature split target. So what's the temperature split target? ¿Recuerdan el temperature split target que les di la semana pasada del aire cocinado? ¿De cuánto era? Para el aire cocinado?